¿Qué es un hematoma subdural crónico? Un hematoma subdural es una acumulación de sangre debajo de la dura madre, que es la cubierta externa del cerebro. Esta condición ocurre cuando las venas de puente, que se ejecutan entre la superficie del cerebro y la dura madre, comienzan a gotear o sangrar, a menudo después de que se han estirado o se ha ejercido una fuerza excesiva sobre ellas. Un hematoma subdural crónico indica que la sangre, comenzó a recolectarse más de 21 días antes. El otro tipo más común de hematoma subdural es un hematoma subdural agudo en el que el sangrado comenzó por primera vez hace menos de 72 horas. Un paciente con un hematoma subdural crónico puede presentar una variedad de síntomas que pueden variar con cada paciente, influenciados por factores como la edad, el estilo de vida, las indicaciones de traumatismo reciente y el historial médico. Muchos síntomas de los hematomas subdurales crónicos son muy similares a los de otras afecciones. Los síntomas pueden incluir ansiedad, depresión, pérdida de memoria y confusión, que a menudo simulan signos de demencia. Las convulsiones y los dolores de cabeza persistentes, también son comunes. Muchos síntomas pueden causar complicaciones adicionales. Por ejemplo, alguien con esta afección puede tener dificultades para tragar, lo que puede causar asfixia y aspiración. La debilidad en las extremidades puede resultar en una movilidad deficiente y aumentar el riesgo de caídas y lesiones adicionales. La confusión y un estado mental alterado pueden resultar en un mal juicio, lo que aumenta el riesgo de lesiones y toma de decisiones deficientes. Un hematoma subdural crónico requiere intervención quirúrgica y no se curará sin ayuda, ya que la acumulación de sangre no tiene a dónde ir. El procedimiento para tratar esta condición se conoce como craneotomía. El procedimiento consiste en crear una pequeña abertura en el cráneo y drenar la sangre acumulada. Tanto la cirugía como la condición no tratada congevan el riesgo de daño cerebral permanente, pero el riesgo es mucho mayor en los casos en que el hematoma subdural crónico no se trata. A menudo causado por traumatismo craneoencefálico, es más probable que ocurra un hematoma subdural crónico en personas mayores de 60 años. Como parte del proceso natural de envejecimiento, el cerebro puede encogerse o atrofiarse, lo que significa que la superficie del cerebro se vuelve más pequeña, dejando una mayor brecha entre dura madre y la superficie del cerebro. Las venas de puente se estiran con fuerza, ejerciendo una mayor fuerza sobre ellas, lo que representa una mayor amenaza de fugas y formación de hematomas, incluso con traumatismos menores en la cabeza. Las personas que toman medicamentos anticoagulantes tienen un mayor riesgo de hematoma subdural crónico porque la sangre no puede coagularse con tanta eficacia si las venas puente comienzan a gotear. En los bebés, el hematoma subdural a menudo es causado por un trauma o abuso, como el síndrome del bebé sacudido. Otras personas con un mayor riesgo de desarrollar un hematoma subdural crónico incluyen aquellas con abuso prolongado de alcohol y sustancias.